Hola a todos y a todas, esta semana voy a hablar sobre cómo la sobreprotección hacia los hijos puede tener efectos negativos y significativos en el desarrollo emocional y psicológico. Puede provocar falta de autonomía, los niños sobreprotegidos desarrollan una dependencia excesiva a sus padres, lo que dificulta su capacidad para tomar decisiones y resolver problemas por sí mismos. La falta de oportunidades para manejar desafíos por sí mismos lleva a una baja autoestima, ya que los niños no desarrollan confianza en sus propias habilidades. Puede hacer que los niños teman el fracaso porque no han tenido la oportunidad de enfrentar y superar errores o dificultades. Los niños desarrollan una aversión al riesgo y a la incertidumbre y esto limita su disposición a enfrentar nuevos desafíos o intentar cosas nuevas. También impide que los niños aprendan habilidades efectivas para regular y gestionar sus emociones de manera independiente. Pueden desarrollar ansiedad y estrés cuando enfrentan situaciones que no pueden controlar o cuando se enfrentan a cambios inesperados. La falta de oportunidades para interactuar con sus compañeros y resolver conflictos por sí mismos afecta negativamente el desarrollo de habilidades sociales. Los niños sobreprotegidos pueden buscar constantemente la aprobación de los demás ya que no han aprendido a validar su propio valor y logros. La sobreprotección envía a nuestros hijos el mensaje de que no eres capaz y esto daña profundamente el desarrollo de habilidades para la vida.